Al ratificar que su cumbre mundial se llevará a cabo en Cancún como está planeado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo convocó a toda la comunidad global de viajes a unirse para trabajar en estrecha colaboración con el sector público y contribuir a limitar el impacto del COVID-19, combatir la información errónea y evitar el pánico, misma estrategia que está aplicando el gobierno de Quintana Roo al redoblar el contacto directo con representantes de la industria y de los mercados nacionales e internacionales. El Caribe mexicano se mantiene libre de casos de COVID-19 y no representa riesgo para los más de 1.500 participantes de todas partes del mundo que se reunirán en Cancún. No existen alertas o avisos que recomienden no viajar al Caribe mexicano por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Mencionó el director del Consejo de Promoción Turística del Estado, Darío Flota, quien esa semana presidió una conferencia por internet en la que participaron 847 representantes de hoteles, aerolíneas, cruceros, operadores turísticas, agencias de viajes, asociaciones, consulados de México en el mundo y community managers. El reto, dijo Darío Flota, es evitar la desinformación y fortalecer la comunicación con el sector turístico a través de datos duros, reales y de fuentes oficiales. La Secretaría de Salud de Quintana Roo coordina los esfuerzos de prevención, monitoreo y control en los puntos de acceso al Estado como terminales marítimas, aeropuertos, muelles de cruceros, de acuerdo con los protocolos internacionales y con el objetivo de asegurar la protección de la población y los visitantes, añadió. Por su parte, el WTTC comunicó que mantiene los preparativos de su cumbre mundial a realizarse por primera vez en México y con sede en Cancún. El 21 al 23 de abril, el WTTC agrupa a las empresas globales de viajes y turismos y mantiene estrecha comunicación con el Comité Organizador de Quintana Roo, presidido por el gobernador Carlos Joaquín. La cumbre del WTTC marcó entre sus prioridades la preparación para enfrentar situaciones de crisis y el crecimiento sostenible y sustentable, dos ejes que han determinado desde el principio la conducción política del gobierno de Carlos Joaquín. En ese sentido, considero importante que toda la comunidad global de viajes se una para trabajar en ese momento en estrecha colaboración con el sector público y privado, a fin de ayudar a limitar el impacto del COVID-19, combatir la información errónea en torno a su propagación y evitar el pánico que afecta, entre otros sectores, a los mercados.